Y así, ahí mismo, no, no, entonces, pues, vamos, vamos para la... Pero todos llegaron, ¿no? ¿Llegaron entonces cuántos aquí? No, siempre llegamos 29. ¿Y mujeres también? Entonces, donde don Fernando amanecimos. ¿Las mujeres también? Al otro día subimos a la teta de Cliteria y se quedaron ahí amaneciendo. Y al tercer día arrancamos para acá. ¿Aquí venían esas mujeres todas? No, allí, allí en la torre, digo, muchachas, bueno, porque las más tullidas... Sí. Yo las animé mucho en la subida. Yo me voy a acordar mucho de ustedes, ¿no, Tavi, por lo de tullido? Y yo, ay, ¿qué tal que nos hubiera moscado para esa tullida? Las tullidas se iban quedando, se iban quedando. ¿Cuál fue la alegría mía? Allí, ya es plano. La alegría mía fue cuando Marta descansó, oye, ya, 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 yo le sigo el paso a Marta. No, pero si acuerdas de uno, ¿tabes? Cuando empiecen la subida. ¿Qué fue lo que le dijiste a Marta? Que si venía mamada como la mitad tuya, ¿qué? Que estaba sintiendo la mitad de lo que yo estaba sintiendo. Oye, tuvimos que atajar a las viejas, desde yo, en aquí, para allá, todos, de para abajo y plano. Ábrase, ¿cuál es usted la punta? Y este cogió la cola. Y yo cuando vi que Marta... Y este tuvo que mandar a un muchacho a que nos atajara. Porque yo, de todas esas viejas, y esas viejas deli... ¿Por dónde? Por ahí, deli, deli, por ahí, deli, 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 no. Ya casi llegamos a los jardines. Llegamos a la casita allá. Ahí nos pensamos que no, y aquí estamos a hora y media. Y hubo gente que no, aquí, nosotros asomando a penas de edad, ¿te acordás? Pero, pero, ya aburridos, tres días, al sur, tres días en esa montaña chupando agua. Ay, sí, qué lindo. Tres días también. Tres días, tres días. Tres días, aquí llegamos a cortar. Tres días, jueves, jueves. Pero un día paramos en el tacón a subir a la teta.